Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Cupones con Denny. El día de hoy les quiero mostrar todo lo que estuve encontrando en la farmacia de Walgreens por el 90% de descuento. Y antes de pasar a compartirles, les quiero invitar a ser nuevos al canal, que se suscriban, compartan el video y regálenme sus likes, por favor. Bueno, dos de estas cosas que yo estuve comprando tienen reembolso en Ibota, entonces les va a quedar súper, les va a quedar gratis, más ganancia. Entonces, por acá les voy a compartir. Estuve encontrando algunas dulces. Estas gomitas tienen un precio de 10 centavos, 90% de descuento, estoy trayendo algunas. Estas también están a 10 centavos. Estuve encontrando estos trolis. Estos tienen un precio de 30 centavos. Me estuve trayendo 3 de ellos. Por acá está, 30 centavitos. Estas son diferentes, por si ustedes las encuentran, revisen el precio. Este, esas. Estuve agarrando también estas paletitas de manzana, sabor manzana. Entonces, dice que tiene caramelo. Estas me parece que me costaron como 45 centavos, no recuerdo bien. Estos por 30 centavitos, me parece. Creo que sí, 30 centavitos, ahorita lo revisamos ahí. Estos me costaron 80 centavos. También tienen 90% de descuento. Dice que para la picazón o algo así. Este, estuve agarrando ese también, costaba 80 centavos. Este es el mismo. Estuve también agarrando estos. Estos, dice que mata las liendres cuando hace contacto. Entonces, este se me hizo perfecto. Encontré dos. Y pues, me los traje. Estos tenían el precio de 23 dólares con 99 centavos. Y están por 2.39. Aquí les enseño el código de barras. Pues, si ustedes, este, llegan a ir a su tienda, revisen el precio. Ya que, este, en muchas tiendas, pues, hay cosas que no están marcadas. Entonces, este, ahí ustedes revisen. Estas cremitas, también las estuve encontrando por... Dice que para la picazón también, entonces. Estas me costaron 60 centavos. Costaban 5.99. Estos de acá, dice que son unos parches. Estos se sirven como cuando te quemas. Para el dolor. Cuando te quemas, sí, cuando te quemas, más bien. Estos se me hicieron súper buenos porque, pues, uno nunca sabe cuándo te va a ocurrir un accidente. Estos tenían el precio de 1.19. Este, también encontré estas de aquí. Estas me costaron 85 centavos. Eh... Miren. Trae 25 esas. Entonces, estas las estuve encontrando por 1.19 unas gomitas para dormir. Creo que sí, 1.19. 2.89, compras una y otra mitad del precio. La otra está a 1.44 de estas. Agarré 2. Estas también me estuvieron quedando por 90% de descuento. Son unas gomitas también, por si a ustedes les interesa. ¿Por qué? Estas son como 2.19. Estas me costaron. La otra cosa que les quería mostrar, miren. Estas revisen su aplicación de Ibota. Estas costaban 13.29. Y están por 1.39. Son estas. Tiene un reembolso de 2 dolaritos, dejándolo gratis, más ganancia de como de 60 centavitos. Entonces, este, yo solo encontré 2, pero creo que el límite es de 5. Entonces, si ustedes la llegan a encontrar, metamos un reembolso con Ibota y les va a quedar súper. Ahí pueden meter un store coupon y les queda bien. Esta proteína la estuve encontrando por 3 dólares. Esta de aquí. Entonces, tenemos un reembolso con la aplicación de Ibota de 4 dolaritos para una. Me quedó gratis, más una ganancia de 1 dólar en esa proteína. Bueno, este, también lo que estuve encontrando fueron estos de acá. Dice que es un agua para... Femenina, pues para limpiarte, lavarte, lo que quieras. Entonces, este... Para lavarte, pues ya saben dónde. Esas también me estuvieron costando el precio de... A ver... 60 centavos. Este... A ver, por acá les voy a estar mostrando. Aquí están los trolley. 30 centavitos. 10 centavitos las otras gomitas y así. Entonces, si ustedes van a su tienda más cercana, pues vayan. Ya que, como les digo, estos me encantaron. Porque, pues, este, 23.99 y pagar 2.39, pues está súper. Y las proteínas, ya les digo, tiene un reembolso para... De 4 dólares para una. Y, pues, estas, como les digo, reembolso de 2 dólares. Dejándolo gratis, más ganancias de 60 centavos por cada una. Entonces, este, ustedes vayan a su tienda. Si, este, encuentran cositas, pues ahí, este, me dejan saber. Para yo también revisar mi... Mi, este, mi tienda. A lo mejor me voy a otra tienda diferente. Este, porque en esta solamente encontré estas cosas. Entonces, este, no se les olvide, si son nuevos al canal. Ah, no se me está olvidando. Voy a mostrarles mi recibo. Por acá están todas las cosas. Eh... Como pueden ver ahí, pues, lo multiplicaron como por 2 y así. Entonces, este, todo, todo estuvo perfecto. Bueno, nos vemos en otro próximo video. Adiós. Siempre se me olvida mostrarles, este, los reembolsos. Entonces, este, son estos. Por acá están. Dos dólares por cada uno. Este es de cuatro dólares. Pero este no entiendo por qué me dieron dos nada más. Pero aquí muestra que son ocho dólares. ¿Ven? Entonces, ah... Ustedes, este... Revisen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!